Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Un tema, Eduardo, que ha tenido alguna trascendencia nacional, pero que especialmente ha tenido eco y mucha crítica en Puebla. Resulta que este certamen de belleza que todo el mundo conoce, que sale en la tele, que se llama Nuestra Belleza, tiene sus certámenes también estatales. En el caso de Puebla, en el certamen de este dos mil dieciséis, ganó una señorita que hoy tiene diecinueve años, Diana Laura Leal Herrera. La Miss Belleza de Puebla, ¿no? Nuestra Belleza Puebla dos mil dieciséis, efectivamente, que recibió la corona, vino a ponerle la corona a Lupita Jones, la encargada, la ex Miss Universo, y además encargada del certamen nacional, pero a los pocos días de haberle puesto la corona y de haberla coronado, la destituyeron. En un principio, los organizadores poblanos... ¿Eno daba la medida o las medidas? Sí, claro, porque había pasado bastantes filtros. Sin embargo... Porque dicen que sí tiene el sesenta, ¿qué? Noventa, sesenta, noventa, ¿no? Es una niña muy guapa, muy guapa, acabo de entrevistarla hace unos... ¿Y cómo la van a des... Ya la conocía... Oye, Álvaro, y entonces, ¿con esas medidas cómo la discriminan? Pues el asunto es que ella es de un municipio que se llama Acatlán de Osorio, que está enclavado en la Mixteca, muy cerca de la frontera de Puebla con Oaxaca, un lugar de mucha pobreza y también de mucha migración. Bueno, la historia que ella cuenta es más o menos así, para resumirla, mi querido Eduardo. Ella tuvo mucho apoyo de la gente, el mismo día de la final, en el complejo universitario, en el auditorio, pues se desbordó la gente a su favor y entonces ella lo que describe es que no le quedó de otra a los organizadores más que respetar el fallo de los jueces, que fue a su favor y entonces llegó y fue coronada como Nuestra Belleza Puebla 2016. Sin embargo, al pasar de las semanas, argumentando que era indisciplinada y que no se presentaba al gimnasio, que no iba a no sé qué, que no iba a no sé cuándo, el organizador de Puebla, un exmodelo, él que se llama Jorge Maceda, buscó la forma de destituirla y en paralelo ya preparaba a la suplente que se llama Carmen Cabildo. Esto lo denunció en su momento Diana Leal, su familia, este hecho de discriminación, este joven Maceda, exmodelo, se refería a ella como, ya llegaron los de tu pueblo. Cosas así cuenta Diana, que vivió con este señor, con este hombre, que a su vez es subordinado de la directora del certamen nacional, la Ex-Universo María Guadalupe, Jones Garay. Sí, pues bien, después de llevar este asunto en primera instancia al término laboral, porque ahí hay un incumplimiento del contrato, pues no le entregaron ninguno de los premios por haber ganado, no le entregaron ninguno de los apoyos económicos. Hoy la Junta Especial, bueno no hoy, en estos días, la Junta Especial número 6 de la Junta Local de Conciliación Arbitraje del Estado de Puebla, hoy se va a conocer, pues, a través de Diana, ordenó que, de sustituir a esta mujer, a Diana Leal, lo que está ocurriendo, entonces la Ex-Universo María Guadalupe Lupita Jones Garay estaría cayendo en desacato a un ordenamiento judicial. Lo que precisamente está ocurriendo, pues, ayer comenzó la concentración de las distintas representantes de las entidades en el Estado de México, que son las que van a llevar a cabo la final nacional del certamen, ya así llamado Nuestra Belleza México. ¿Qué dice la ley y qué advierte este documento del que tenemos copia, mi querido Eduardo, en su artículo 731? Y ahí lo advierte el documento, que si Lupita Jones no cumple con este ordenamiento, es decir, lo que ya hizo, porque está desacatando la orden, porque sigue sustituyendo a Diana Leal, mujer mixteca de 19 años, pues primero puede ser una multa, el término dos, como medios de apremio, dice la Ley Federal del Trabajo, está la presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública, y el tercero, que es el, digamos, más fuerte, es el arresto. En esos términos está el asunto... Un arresto por no más de treinta y seis horas, ¿no? Treinta y seis horas, pero pues es el arresto, finalmente. Que te imaginas tú, yo creo que no llegará hasta allá, pero te imaginas tú la noticia de que termine una ex misuniverso arrestada por desacatar una orden judicial, en este caso, bueno, no creo que llegue hasta allá, están, como dirían, en el jaloneo jurídico, y esto precisamente se tendrá que desahogar. La medida precautoria, por así llamarle, que implicaría estos medios de apremio, estas tres posibilidades, está en desarrollo. Todavía va a haber comparecencias de los abogados de Jones, porque ella no vino a Puebla a presentarse a este litigio. Los abogados de la propia Diana Leal, que está apoyada por su familia, que vienen desde Acatlán a la ciudad de Puebla a hacer todos estos trámites, pues todavía estará por verse. Pero, pues, es un asunto en el que ya ha denunciado ella discriminación. Del otro lado, aquí, el jovencito, este exmodelo, Jorge Maceda, hizo una conferencia prensa donde, pues, le tiró con todo, presentó a las mamás de las otras participantes, la acusaron de cosas que si se metía a los bares y tal, y la niña, pues, tiene 19 años, su familia está atrás de ella, y ha presentado también pruebas de que fue indebidamente destituida. Va a seguir el litigio, finalmente, un asunto que atraviesa por la discriminación, por la valoración y la ponderación de las mujeres del origen que sea, en este caso de origen nixteco, de uno de los 217 municipios del Estado de Puebla, y pues vamos a ver qué ocurre, mi querido Eduardo. Pues mira, qué chula es Puebla, ¿no? Dicen que, qué bella, qué bella es Puebla, bueno, qué chula es Puebla con esas cosas. Mucho cariño, yo soy poblano con todas sus consecuencias, y pues a veces hemos pecado, sí, del esnovismo, sobre todo los poblanos capitalinos. La verdad es que en el interior del Estado la gente es mucho más sencilla y mucho más cálida, Eduardo. Sin lugar a dudas, Álvaro, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Álvaro Ramírez, desde Puebla, ya ve qué chula es Puebla, ¿no? Bueno, así se llama la gasolinería esta que está a la salida a México o Puebla, pero realmente qué bella es Puebla, qué lástima que sucedan este tipo de cosas.